Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor El que tenga estas tres cosas Que le den gracias a Dios El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la platita Que no las piden, que no las piden Eso es verdad Eso conviene Porque el que guarda Siempre tiene El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la platita Que no las piden, que no las piden Eso es verdad Eso conviene Porque el que guarda Siempre tiene El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la platita Que no las piden, que no las piden El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la platita Que no las piden Que no las piden Que no las piden Eso no las piden Lo cuide, que lo cuide Gracias.